Soy Adrián, tengo 18 años y tengo discapacidad intelectual. Y eso significa que hay ciertas cosas que no puedo hacer. Eso lo sé yo y tú también lo sabes. No puedo cruzar el semáforo en rojo porque me pueden atropellar. No puedo dejar cobrar demasiado tiempo el agua porque se desperdicia y sube la factura. No puedo hablar muy alto en la biblioteca porque molesta a quien está estudiando. No puedo pasar a mi perito y dejar las cacas tiradas por ahí. Así son las capacidades diferentes que te permiten hacer unas cosas así y otras no. Pero sí me permite trabajar, tener mis sueños, mis metas, mis ilusiones, como tú. En Apadis llevamos más de 35 años trabajando para que personas con discapacidad intelectual accedan a futuros comunes, como tú y como yo. A través de la participación y de la inclusión, potenciamos habilidades y apoyamos sueños. Para que sean capaces de todo, como tú y como yo. Apadis. Capaces de todo.